Cirilo Saucedo y Rodrigo Millar fueron presentados este martes por la directiva del Monarcas Morelia como refuerzos del equipo para el Apertura 2015. Para presentarles a dos más de nuestros refuerzos, dos personalidades importantísimas en el club mexicano, con mucha calidad profesional, son profesionales al 100% y aparte de la calidad deportiva que tiene, también tiene una gran calidad humana, lo que son los valores que como club nos hemos puesto ahora para adquirir o para traer a nuestros refuerzos de este año. En el marco de su presentación, el arquero Cirilo Saucedo dijo que no fue sencillo llegar al equipo dirigido por Enrique Mesa, ya que esta determinación se le informó a último momento, pero destacó su compromiso de trabajar para sacar al equipo adelante. En entrevista, Rodrigo Millar también aclaró que, igual que en el caso de Saucedo, su llegada al Monarcas fue polémica e inesperada, pero destacó su compromiso de trabajar hombro con hombro con la escuadra michoacana. Con estos dos jugadores llegó a ocho el número de refuerzos del Monarcas para la apertura 2015. El pasado jueves fueron presentados Carlos Ochoa, Juan Pablo Rodríguez, Enrique Pérez, Cristian Pellerano, Facundo Erpen y Dieter Villalpando. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.